Buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio, hoy es jueves 7 de julio del 2022 Gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Muy buenos días a usted, que también nos sigue en redes sociales Saludo con mucho gusto a mi amigo Fernando Lozano, ¿cómo estás Fer? Qué gusto verte Gracias por ayudarnos como todos los días, como siempre, pues gracias Fer Muchas gracias también y muy buenos días a Romino Osorno Lascano, Romy, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por esa bienvenida, buenos días, ya estamos aquí con toda la actitud Hoy la mañana amaneció un poco fría, pero vamos a darle porque el sol va a salir Por supuesto, muy buenos días a Maripaz Roldán y su agenda de salud y por supuesto Maripaz con el gusto de saludarte todos los días Mucho gusto saludarlos a todos y excelente día, bien desea Romy, abríguese, saldrá el sol Pero la mañana es tarde Pues usted tiene que salir temprano a trabajar a la escuela, bueno a la escuela ahorita ya no Pero a trabajar sí, ¿no Maripaz? Con cuidado, pero al ratito pues se supone que va a subir la temperatura Así que también cuídese de los cambios bruscos porque nos podemos enfermar Aldo Falcón, Aldo Isodrón, muy buenos días ¿Qué tal Andrés Romina, Maripaz? Buen día a todos Muy buenos días, gracias a Familia CEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública, el programa que dirige Daniel Sáenz Ramírez Y junto con todo su equipo pues diariamente abren esta barra de información con todo lo referente al sector educativo Ahora con información política y social, yo le digo que las vocales radio ya están al aire Muchas gracias a usted que nos sigue en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo como todos los días Gracias a la gente que nos sigue también Aldo Falcón en nuestros videos en Facebook Live Muchas gracias En la página de Facebook hemos publicado varios videos, todos con muchos, muchos comentarios, muchos likes, muy compartidos en los últimos días De verdad, gracias, ahorita leemos los mensajes, ahí están, son muchísimos Gracias también a quienes nos siguen en YouTube y por supuesto les recomiendo nuestra página oficial, la página de las vocales www.vocalesonline.com.mx No es una página de Facebook, no es una fanpage, es un portal de noticias bien establecido Que paga impuestos, que por supuesto tiene dominio, no es así hechizo como unos que andan circulando por ahí Que tienen un millón de seguidores y que quieren cobrarle a todo el mundo por las entrevistas, por las notas No, 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 las vocales radio son un medio, pretende ser un medio serio, no, al menos en la manera en que nos conducimos en el trabajo Ya cuando usted no escucha el micrófono, eso ya es distinto Pero gracias a toda la gente que sigue www.vocalesonline.com.mx Ahí no hay aviadores, eh, ahí nadie está cobrando en la CEP, también está cobrando en gobierno Y también ahí no hay aviadores, están prohibidos Bueno, gracias, gracias también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales Saldo Falcón, como pueden ponerse en contacto con nosotros A través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio En Instagram estamos como vocales-radio Muchas gracias pues a toda la gente que también nos puede llamar por teléfono Si usted marca el 771-711-0848 Y al 771-711-1069 Esos son nuestros números aquí en cabina Y vamos pues directo, como siempre, a la información de salud A la información de COVID, pues desafortunadamente sigue en aumento el número de casos positivos Desafortunadamente este asunto pues está complicando todos los días, Romy Así es Andrés, en las últimas 24 horas desafortunadamente se reportan 439 casos de COVID Estos pues en este claro ascenso que lleva la enfermedad Afortunadamente no hay víctimas que lamentar La suma acumula ya en Hidalgo 99.811 casos confirmados Desafortunadamente el municipio, bueno pues el estado, perdón Se vuelve a pintar de rojo con alto riesgo de COVID Con 75 municipios de los 84 Que bueno pues tienen esta alarma encendida Entre ellos los que encabezan esa lista Pues es Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo A nivel nacional pues la situación también no es nada, nada, nada satisfactoria Van 31,116 nuevos contagios en un solo día Como ven hay que recordar que en semanas pasadas platicábamos Que pues el número llegó a ser hasta nada más de mil casos O hasta menos de mil casos Ahorita con esta quinta ola pues los números van en ascenso Así como las defunciones Se reportan 60 nuevas muertes por COVID Entonces pues la situación es preocupante Pero como siempre se lo decimos aquí en las vocales No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos Así es que por favor saque sus cubrebocas otra vez Saque su gel antibacterial En la medida de las posibilidades Si no tiene que salir de casa No lo haga, no vaya a lugares donde sepa usted Que va a haber mucha gente Sabemos que el tema de la reactivación económica Es una necesidad y es algo que no se puede dejar de lado Ni se puede olvidar Sin embargo pues hágalo con las medidas necesarias Hágalo pues conscientemente Cuídese mucho y cuide a su familia Porque esta cuestión va en aumento Se hablaba de que a mediados del mes de julio Por principios de agosto es cuando el pico va a estar más alto Así es que esto todavía no es nada Ya no llegamos al máximo Y bueno cuídese mucho su cubrebocas Es muy importante Si tiene que decir a Maripaz hace rato Ahorita ya no hay escuelas en 11 municipios Y es muy probable que las cifras de municipios En donde las escuelas estén regresando al sistema de educación a distancia Al menos hasta el cierre del actual ciclo escolar Pues puede aumentar Pero mientras tanto Maripaz Pues hay otros temas de salud Que también son importantes para cuidar Claro que es muy importante hablar No solo de esto Sino que hablábamos de los sectores más vulnerables Como son los niños Y bueno pues Tipina sigue anunciando Sigue dando a conocer Que por lo menos hay 1726 pequeños Menores de 17 años Que están en observación Afortunadamente no han incrementado las defunciones Esto es algo muy importante Y bueno pues que hay que seguir haciendo Tú bien lo decías Acuda a vacunarse Acuda esta es una gran oportunidad para los infantes Porque fue el último sector Que se ha tomado en cuenta para la inmunización Entonces si hay la oportunidad Hay que acudir Gratamente te comento rápidamente Que en lo que es Pachuca Mineral de la Reforma Y cabeceras municipales Donde ya se está llevando a cabo esta jornada Pues han acudido Miles de madres de familia Padres Solamente una persona le están autorizando Pero están llevando a sus hijos a vacunar Y eso es algo muy importante Porque si ha habido Se ha terminado el medicamento En el biológico En algunas sedes En todo el estado Está garantizado para la inmunización De los más de 48 mil infantes Andrés esto es muy importante Por supuesto el tema De la vacunación Que está avanzando Para niños de 5 a 11 años En nuestro estado Apoyen por favor A la Secretaría de Bienestar A la Secretaría de Salud A todas las instancias Que están coordinadas para este tema No es lo mismo vacunar adultos No es lo mismo vacunar adultos Que vacunar pequeños Es otra dinámica Es obvio Que la circunstancia ahí Es distinta Claro y además La temática Ha sido un poquito más lenta Pero se ha tomado Una dinámica Muy padre Porque les están llevando Personajes Para que ellos A los superhéroes Para que ellos Se entretengan Puedan estar Con música Tengan un ambiente agradable Porque el grado de estrés Aunque no lo crean Influye también En la inmunización personalizada Y en este caso Bueno pues también Un reconocimiento A todos mis compañeros Del sector salud Porque bien lo decías No es lo mismo Que te den la indicación De que te se ponga Y parece A un infante Que se entra Tan solo De ver la vacuna Así que por favor Sí, sí Eso sí es muy De destacar Porque la habilidad Que tienen los vacunadores De verdad No lo tienen En Estados Unidos No pues Simplemente Una 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 enfermera Un doctor Todos ya hemos estado En esta situación De la vacunación De una u otra manera Imagínese usted Cuántas vacunas Aplican Los Y las jóvenes Y los jóvenes Porque todos son muy jóvenes Sí, claro Doctores Doctoras Enfermeros Enfermeras Que están en esta vacunación No Tienen Más de cinco mil No hombre Pues ahorita ya tiene Toda la práctica del mundo Dicen en el básquetbol Aquellos que encestan muchísimo Tienen la mano santa No La mano santa No Entonces ya era el momento Quiero presumir Bueno Y el otro asunto Es que muchos papás Y pues llevan dos niños No llevan uno Llevan dos Y uno Tres Así tomando balcón Pero una vez Todos tienen el mismo apellido Pero tienen la misma mamá Y órale Y una vez Y entonces Bueno El asunto se complica Mucha paciencia Y Aldo Falcón Tú tienes la lista Así es Andrés Donde va a continuar la vacunación Así es Andrés Se llevará a cabo la vacunación Para niños de cinco a once años En los municipios de Mineral de la Reforma Tulancingo Tizayuca Cempuala Algunas de las sedes en Mineral de la Reforma Son el Centro de Alto Rendimiento La Providencia El Teatro del Pueblo de Pachuquilla El Polideportivo Seú Muy bien Bueno Pues por favor No se pierda la oportunidad De vacunarse De llevar a sus niños A vacunar Y en los puntos de vacunación Permanentes Ahí están completando El esquema de vacunación A que no lo tenga Y también Pues poniendo los refuercitos No lo deje Por favor Por favor No lo deje pasar En este asunto Y bueno Pues a seguirnos cuidando Rom Porque pues ya nos decía Ayer el secretario Este asunto Catorce días Graves ahorita Catorce días graves Pero Lo que creo que es Más De poner atención Es que Bueno Está confirmado Este asunto Va a permanecer Entre nosotros Todavía Palabras textuales Muchos meses Muchos Muchos meses Entonces bueno Pues hay que evitar De a todo costa Ponernos en situaciones De riesgo Por favor Así es Así es Hay que ser muy Muy responsables Además No es una situación Nueva Es una situación Que ya conocemos Ya sabemos Cómo se transmite El virus Y de verdad Está en nuestras manos El tener nuestro cubrebocas Listo Limpio Y usarlo correctamente Eso también No como cubre papadas O solo de adorno Porque pues también Se da el caso De que muchas personas Nada más lo traen colgando Así es que por favor También Usted invite A su familia Invite a sus hijos Enseñeles Con el ejemplo Que debemos de seguir Usando el cubrebocas Que debemos de seguir Lavándonos las manitas Continuamente Ya no nada más Por el COVID Sino por una situación De salud Y por favor Por favor No vaya a lugares Concordidos Hay que ser responsables Como sociedad Porque toda esta Ahora sí que esta parte Está de nuestro lado La responsabilidad ciudadana Y el ser consciente Y si los invitan A ponerse bien el cubrebocas Es por su bien No lo tomen a mal Pero si llegas A ver a personas Utilizan el cubrebocas Y hasta como adorno Para detenerse el cabello Así Literal Lo traen a la cabeza Y pues la verdad De esto habla De que tenemos que ser Más responsables todos Y bien decías Andrés Esto es responsabilidad De todos No nada más ahorita Es una enfermedad Que puede llegar Para quedarse Como otras que han llegado Entonces Pues tomemos más Revisión Más que ser responsables Muy bien Rápidamente Gracias a toda la gente Que nos escribe Que nos llama Se nos han quedado Muchos mensajes Lo decía yo Bueno pues que hemos tenido Muchísima información Estos últimos días Un saludo a toda la gente Que me ha escrito De allá De la zona De la Sierra Gorda Allá en Chapulhuacán En La Misión En Jacala En Simapán Muchas gracias A todos ellos Buenos días Bueno muchas preguntas ¿No? Me hacen muchas preguntas Yo se las iré respondiendo Poco a poco En nuestras redes sociales Y bueno Les mando un saludo También quiero mandar un saludo A la familia Meléndez Que ayer me habló Don Gregorio Siempre nos escucha Muy buenos días maestro Gracias por todo Su apoyo Por supuesto Una persona con la experiencia En los medios de comunicación Con usted Pues que nos siga Que nos dé su opinión De verdad Nos fortalece Nos enriquece Y me hace sentirme Muy orgulloso De llamarme su amigo Maestro Gregorio Meléndez Gracias por Siempre Siempre apoyarnos A ver Aldo Falcón Tú tienes más mensajes De hecho Lili nos hace una corrección Muchas gracias La sede de Mineral de la Reforma Es el Auditorio Municipal No el Tierra del Pueblo Muchas gracias Es que así lo tenía La Secretaría del Bienestar Pero muchas gracias Por la corrección Lo cambiamos Muy bien Bueno Saludos También a mis compañeros En las 11 gerencias Romy Que significan El sistema estatal De radio Gracias a todos ellos Es posible Estar diariamente En comunicación Y por supuesto Pues también Hay mucha inquietud Porque Ayer El gobernador electo Julio Menchaca Salazar El gobernador constitucional Omar Fallad Meneses Presidieron un evento Allá en Palacio de Gobierno Un evento Que se denominó Bueno Pues ya El inicio De el último La última etapa De la administración Actual Estatal Es el proceso De entrega Recepción De la misma Ambos gobernadores Presentaron a sus equipos Para Pues llevar a efecto Esta transición Como Evento O como Pues diría yo Como Gran noticia De este evento Pues Ayer estuvo presente Como parte Del equipo Del gobernador electo Julio Menchaca Salazar El ex titular De la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Quien fue un gira Como cabeza de serie Como principal asesor Como rector De los trabajos Por parte del equipo De Julio Menchaca El equipo que recibe La administración Y bueno Pues por parte Del equipo De Omar Fallad De acuerdo también A un proceso Que ya Marca la ley Que ya Ordena la ley Establecido Por la ley Para llevar a ese efecto El secretario De políticas públicas José Luis Romo Y el titular De la auditoría De la contraloría Del estado Don César Mora Mora ¿No? Y pues ayer Eh Generó muchísima expectativa Porque bueno Estos son los Eh Titulares de ambos equipos ¿No? También el licenciado Oliva También este Eh Por parte de Julio Menchaca ¿No? Así es Y bueno Ellos Eh Esos dos personajes Santiago Nieto Y el licenciado Oliva Y del otro lado Eh José Luis Romo Y César Mora Se dio a conocer Un amplio listado De acuerdo Al ámbito Es decir De acuerdo a la secretaría O la dependencia Quien es el titular Que Encabezará El proceso De recepción De recepción Por parte Del equipo De Julio Menchaca Vamos a ir al corte Le vamos a leer Todititita La lista De quienes son Los personajes Que integran Este equipo De transición Del gobernador Electro Julio Menchaca Le vamos a leer El mensaje Que dio Julio Menchaca Al respecto Donde por supuesto Refrenda su compromiso De trabajar Para los que más Lo necesitan Trabajar Dentro de los conceptos Que maneja la 4T No mentir No robar Y no Traicionar Y por supuesto Por supuesto Pues atender Todo lo que haya Que atender Que resulte De estas auditorías Que se van a aplicar Y todas estas revisiones Que iniciaron ya Y pues aquellos Que hayan incurrido En alguna responsabilidad Aquellos que hayan Pues incumplido Lo voy a poner al revés Con su labor O que se hayan excedido En sus funciones O que hayan cometido Algún ilícito Pues serán Señalados Y serán Por supuesto Investigados Y en su caso Pues acusados Claro Ante las autoridades Por los Por un lado Que presuntamente Pudiera aparecer Los que hayan traicionado La confianza De Hidalgo Los que hayan traicionado La confianza De Hidalgo Así se dijo ayer ¿Qué le parece Si vamos al corte? Porque también ayer Carolina Vigiano Ex candidata De la alianza PRI-PAN-PRD Dio a conocer Que estuvo en audiencia Una audiencia Que se hizo vía Zoom A distancia Respecto a la impugnación Que interpusieron Para tratar de anular La elección En Hidalgo Y bueno Pues ir a conocer Que Pues sigue en la lucha Ella sigue en la lucha Legal Para tratar De anular La elección Le vamos a platicar De todo esto y más Y le voy a platicar De Cómo va a quedar La próxima Estructura administrativa En nuestro estado Cómo va a quedar El próximo Gobierno Cuántas secretarías Se quedan Cuántas secretarías Se van Esto Después de corte Volvemos A las vocales Como si no fuera suficiente ¿No? ¿Qué tal el video Cuauhto Peque? Oye Ahí para Sí Pues el que circuló En revés Pues todo A ver Y fue No tan así También Es ese ¿No? Sí Y ahí también Se trató De El tema El tema De bachicol Sí Es que la gente Los corre Aparentemente Hubo un enfrentamiento Entre un grupo De bachicoleros Y la policía La guardia nacional Una persona De ellas murió La gente La gente La gente se empieza A molestar Y llegan a las oficinas Agreden a los oficiales Hay tres lesionados Y varias unidades Allenas De Hidalgo De Hidalgo De Hidalgo De Hidalgo Prácticamente Sí Está ese tema Escucha las vocales Escucha las vocales De 7, 30, 8, 30 Y entonces Y entonces ¿Por qué? Porque nosotros Si tenemos auditorio Y ellos no Ay Dios mío Y luego me dice Y luego me dice Ay es que Te voy a traer Para que tú pongas La programación Pues no Manos Cobra por lo que hace ¿No? Fíjate nomás Nosotros ya anunciamos Los demás O los Sí No se preocupen Cuélguense del rating Diría Paco Stanley Cuélguense del rating Todos necesitamos No se da cuenta Ni siquiera sabe Dónde está parado Este juez Y me dice Tal vez es mejor Muchas gracias Gracias a todos ustedes Por sus mensajes Y por sus llamadas Saldo Falcón De una vez Mensajes Saludos Muchas gracias Saludos Jorge Torres Vocales Radio Al máximo las noticias Saludos a todos Los integrantes Muchas gracias Selena Sánchez Vargas Excelente día Para todos Saludos Maripaz Muchas gracias Juan Cruz Buen día Excelente Al equipo de Vocales Radio Saludos desde Ajacuba Y sus aguas termales Muchas gracias Por estar al pendiente También que hay un mensaje Una disculpa de antemano Porque no hemos tenido tiempo Ayer y antier Hizo un comentario Me imagino que nuevamente Por cuestiones de tiempo No lo he No lo ha leído O mencionado Sí Una disculpa La verdad Si nos ganó el tiempo Arráncate pues Léelo Léelo Por delito de discriminación Los deportistas hidalguenses Se merecen esto De por sí El deporte está por los suelos Actualmente La administración del estado Y en Pachuca Deja mucho que desear Bueno ¿Qué opinamos? Que se están haciendo pedazos En el instituto del deporte Que los vicios Que vienen arrastrando De toda la sexenia Hoy les hacen crisis Están en un cuello de botella Ahí está el resultado Ahí está el resultado El primer acto de corrupción Que es aceptar un cargo Que es aceptar un cargo Para el cual no estás preparado ¿No? Bueno De la sección De administración De conocimiento Del tema deportivo Sobre todo Del tema También legal Porque ¿Qué creen? Hay una legislación En tema deportivo En este país Y en este estado También Y si no tenemos Autoridades preparadas Pues va a pasar Lo que siempre ha pasado ¿No? Ahí tenemos Este Un montón De pendientes Y de suspicacias Y de acusaciones Y pues el deporte Y de alguien Siempre Siempre a la saga Siempre a la saga A nivel nacional Siempre Quiero decir Atrás Atrás Muy poco Muy poco Se consigue pues En temas deportivos Y mucho de ellos Se debe No a la falta De talento Al contrario Al desperdicio Del talento Que hay Gracias a los Mala planeación Al desconocimiento A la falta De apoyo Si a un larguísimo Etcétera En el caso De Me menciona Ricardo Zárate Bueno Pues ¿Qué le parece A usted si Pepe López Le doy otro nombre ¿No? Y de Por ahí Alguien que me mandó Su currículum También Fernando Pérez ¿No? Hay un montón De gente Que está Manejando su nombre Para la próxima Titularidad Por ahí también El diputado El diputado Napoleón González ¿No? O luego dicen Que también Su esposa El asunto Aquí es ¿Qué fue primero Huevo La gallina? Primero Que les hagan Una auditoría A fondo Al Todo el deporte A ver ¿Cómo quedan? Y luego ya Preocúpense ¿No? Para ver Quién Va a dirigir Los destinos O quién va a llevar Los destinos Del deporte En la próxima Administración Yo le puedo asegurar Que el equipo De Julio Menchaca Lo tiene bien claro Tiene bien claro Lo que está sucediendo Y en el caso De mencionar Uno u otro nombre Con todo respeto Se me hace esto ocioso Porque Con lo que El respeto Que merecen Las personas Que nos llaman Son puras especulaciones Que yo recuerde Ricardo Zárate Está en Ototrabajo ¿No? Es director Del deporte municipal Él está en su trabajo Él está haciendo Sus cosas Están por anunciarse Unos cursos De verano A nivel municipal ¿Qué tiene que ver Con el instituto? ¿No? Pero bueno Eso es Lo que yo pienso Nada más Respondiendo a la pregunta Aldo Fasdor Raúl López Saludos a todo El equipo de Vocales Radio Excelente información Seguimos diariamente Saludos a Mari Muchas gracias Rosman Lamón Desde Tulancingo Muy buenos días Al equipazo De Vocales Radio Al pendiente de sus comentarios Saludos Cuídense mucho Igualmente Adán Tapia Muy buenos días Saludos a todos Los que hacen posible Este programa Pablo Amar Saludos para Maripaz Roldán Muchas gracias Fidel Martínez Buen día A todo el equipo De Vocales Radio Pablo Udán Saludos cordiales Para todos Muchas gracias Por estar pendiente Martín Camargo Buen día A todo el equipo De Vocales Radio Saludos desde Actopan Todos invitados A la Feria de Actopan 2022 Muchas gracias Por cierto Que ayer En la Casa de la Cultura De Actopan Se hizo Se realizó una lectura De apuntes Para el viaje De mi amigo Desaparecido Ramcés Aranueva Que bueno Que les fue muy bien Por ahí Los estuve siguiendo Y bueno Pues un abrazo Y un agradecimiento Muy grande A los organizadores Equipo de transición Del gobernador electo Julio Menchaca Ya estamos todos En la lista Se los voy a leer El equipo de transición Que fue presentado ayer En este evento Allá en Palacio de Gobierno En donde estuvieron Los gobernadores Constitucional Omar Fayad Y gobernador electo Julio Menchaca En el número uno Para la Secretaría De Educación Pública Don El doctor Natividad Castrefón Valdés Él va a ser el encargado Recordar Que el gobernador electo Reiteró Subrayó Puso el acento Insistió En que estos integrantes Del equipo de transición Que ahora mismo Están ya trabajando En el proceso De recepción De la administración Del gobernador Omar Fayad Meneses No necesariamente Serán los titulares De estas dependencias Van a encabezar El equipo de transición Pero eso No No les certifica O no les garantiza Que una vez Que inicie Ya el gobierno De Julio Menchaca Serán los titulares De estas áreas Así Lo ha repetido Reiterado Subrayado Insistido El gobernador electo En la Secretaría De Gobierno Alejandro Velásquez Mendoza Despacho del gobernador Maestro Enrique López Rivera Instituto Hidalguense De las Mujeres Berta Miranda Rodríguez Ciudad de las Mujeres Sandra Olivia Ordóñez Pérez Instituto Hidalguense Para el Desarrollo Municipal Juana María Márquez Parresales Parresales Márquez Parresales Centro de Justicia Para las Mujeres Del Estado Hidalgo Neida Naranjo Baltazar Secretaría De Finanzas Públicas Es María Estet Es que tiene Un título muy largo Es licenciada En Derecho Y maestra En Administración Pública María Estet Ramírez Vargas Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia Mónica Patricia Mixtega Trejo Secretaría de Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial Licenciado Jorge Alberto Reyes Hernández A ver ayúdenme Comisión Estatal Comisión de Agua y Alcantarillado Juan Carlos Chávez González Comisión de Agua y Alcantarillado De Sistemas Intermunicipales Alejandro Sánchez García Instituto Hidalguense De la Infraestructura Física Educativa Es Félix Adrián Brambila Mendoza Secretaría De Desarrollo Agropecuario Carlos Ruiz López Secretaría De Turismo Maestro Eduardo Iturbe Méndez Secretaría De Salud Alma Lidia De La Vega Sánchez Secretaría De Seguridad Pública Salvador Cruz Neri Policía Industrial Bancaria Francisco Martínez Gómez Secretaría De Movilidad Y Transporte Marta Patricia Griseño Ortiz El Sistema Integrado De Transporte Masivo De Hidalgo Cristian Martínez Reséndiz Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Erika Ortigo Zabásquez Secretaría Ejecutiva De La Política Pública Eduardo Medecigo Rubio Secretaría De Contraloría Álvaro Bardales Ramírez Unidad De Planeación Y Prospectiva Miguel Ángel Tello Vargas Oficialía Mayor Edgar Orlando Ángeles Pérez A ver En la Procuraduría General del Estado Va a estar El Maestro Napoleón González Pérez Exiputado Local Corporación De Fomento Infraestructura Industrial Licenciada Claudia Márquez Camacho Agencia De Desarrollo Valle De Plata Maestro En Administración Pública Y Política En Especialidad Políticas Públicas Andrés Otto Velasco La Secretaría De Cultura La Doctora Tania Eréndira Mesa Escorza El Instituto de la Agencia De la Educación Rubén López Valdés Instituto Hidalgencia De Educación Para Adultos Luciano Cornejo Barrera Universidad Politécnica De Tulancingo Armando Quintanar Trejo Universidad Politécnica Pachuca El Doctor Pablo Vargas González Universidad Politécnica De Francisco I. Madero Licenciado Ahora Mendoza Solís Universidad Politécnica Metropolitana Hidalgo Guillermo Mejía Ángeles Universidad Tecnológica De Tula Tepeji Imelda Cuellar Cano Universidad Tecnológica De la Huasteca Hidalguense Miguel Acosta Salazar Universidad Tecnológica Del Valle del Mezquital Maestro Teodulo Quintil Pérez Portillo El Instituto Tecnológico Superior De Oriente Del Estado Hidalgo Lucero Raquel Cerón Ordóñez El Colegio De Bachilleres Maestro Javier Rodríguez Agaón En el Bachillerato De Estado Hidalgo Francisco Cabrea Román El Colegio De Estudios Científicos Tecnológicos Del Estado Hidalgo Juani Gutiérrez Chávez Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado Hidalgo La León Maestra Administración Leo Cadia Margarita Aguilar Estrada Instituto Y Orgencia Del Deporte Maestro Sergio García Camargo Pormejo 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 Perdón También El Radio Televisión Del Estado La Maestra Lisset Robles Gutiérrez El Consejo De Ciencia Y Tecnología Innovación El Cinova Francisco Patiño Cardona La Secretaría De Trabajo Y Prevención Social Oscar González Hernández El Instituto De Capacitación Para el Trabajo Del Estado Hidalgo Juan Elves Chávez Trovamala Perdón Secretaría De Desarrollo Social La Maestra Sandra Simey Olvera Bautista El Instituto De Regencia De la Juventud Luis Ricardo Olvera Molina El Dirección General De Atención A Migrantes Manuel Enrique Arrenda Montero La Secretaría De Desarrollo Económico Juan El Ingeniero Carlos Henkel Escorza El Instituto Catastral Del Estado Hidalgo El Ingeniero Víctor Guerrero Trejo La Procuraduría Estatal De Protección Al Ambiente Hugo Cortés Osorno Osorno Y Víctor Osmit Guerrero En el Instituto Catastral Del Estado Hidalgo Este es el listado De 54 Institutos Secretarías Dependencias Que Tendrán Un titular Por parte del equipo De transición Del gobernador electo Julio Menchaca Le decía yo Que el gobernador Romy Julio Menchaca Nos envió Un mensaje O dio un mensaje Que fue posteado En sus redes sociales Que fue Muy Pues Difundido En el tema De Pues este evento Que ayer se presentó Y bueno A ver Romy Que dice El documento Por favor Romy Claro que si A la sociedad Hidalguense El pasado 5 de junio Las y los hidalguenses Decidieron respaldar Con su voto Este movimiento Transformador Que dio paso A un nuevo capítulo En la historia De nuestro estado Ante la contundencia De esta votación Corresponden Acciones congruentes Con la voluntad Popular De un proyecto De nación Que tiene como Obligación No mentir No robar Y no traicionar Al gobernador saliente Le agradezco Por facilitar Que este proceso De transición Se dé En un ámbito De la legalidad Y en un marco De colaboración Institucional Esto asegura El buen inicio De la próxima administración Porque Hidalgo No puede esperar A las buenas Y buenos funcionarios Públicos Les agradezco Su compromiso Buscamos construir Un gobierno Que atienda Las necesidades De la gente De la misma forma Les reitero Que todas Y todos Tendrán Las mismas oportunidades Porque estableceremos El servicio Civil de carrera Y nos aseguraremos De hacer respetar La libre decisión De la ciudadanía Sobre los mandatarios Yo mismo me someteré A la revocación De mandato Porque es claro Y contundente El pueblo pone Y el pueblo quita Y a las y los secretarios Y funcionarios Que han sido identificados Cometiendo prácticas Irregularidades Con la intención De mantener Su beneficio personal Y privilegios Les recuerdo Que la corrupción Es delito grave Les estamos vigilando No toleraremos Actos que tienen Como objetivo Robar el patrimonio De las y los ciudadanos En Hidalgo No dejaremos Casos de impunidad Castigaremos gravemente La corrupción Esta transición Será un ejercicio histórico No solo por representar El inicio De la transformación Del Estado Sino porque Defenderemos La transparencia Y la rendición De cuentas Que la gente Reclama sobre el Hidalgo Que nos dejan La visión de Hidalgo Que será potencia Empieza con la certeza Y la seguridad De que no faltaremos A nuestra promesa De construir El cambio verdadero Esto no es un cambio De gobierno Es un cambio De régimen Atentamente Julio Ramón Menchaca Salazar Gobernador electo Del Estado de Hidalgo Bueno pues ya Lo escuchó usted A los funcionarios Que cometieron Actos de corrupción Que abusaron De su puesto Que se beneficiaron De manera personal No se les va a investigar Ya se les investigó Lo está diciendo ahí No Ya saben Ya saben Quienes son Por eso dice Los estamos observando No crean Que estas auditorías Que este proceso Que empieza ayer Es de cero La observancia La investigación Viene ya De tiempo atrás Por eso Les confirmé Hace unos días Que todo este asunto Viene reforzado Con temas De la Secretaría De Cien y Crédito Público Con la Unidad De Inteligencia Financiera ¿Sabe por qué? Porque por ahí Hubo funcionarios Que no fueron Lo suficientemente Inteligentes Y guardaron Su dinerito En el banco Y de ser Simples mortales Por ejemplo Aviadores En la FEP Se volvieron Millonarios ¿No? Y bueno Pues esto lo detectan Los bancos Eso es obvio ¿No? Entonces como estos casos Créamelo Vamos a conocer Algunos En las próximas Semanas Y meses Ya lo verá Usted Nos lo está diciendo De manera muy elegante ¿No? De manera muy elegante El gobernador electo Julio Minchal Muy bien Vamos a ir al corte Rápidamente Le adelanto Que según lo que Trasciende ayer De estos eventos Yo ya le había dicho Va a desaparecer La Secretaría De Políticas Públicas Eso es un hecho Posiblemente Posiblemente Desaparezca Porque los han revisado Los han revisado Muy bien Vamos a ir al corte Volvemos en un momento Wow Lo que falta ¿No? Vocales Radio ¿No? Se hemos dependido De obras públicas ¿No? Cultura era de Antes también El transporte Pertenecía a obras públicas ¿Estás escuchando? Vocales Radio Yo la cubría Cuando era Cuando era el instituto ¿No? Del transporte Vamos Con mensajes Guautepec Y ¿Le entras o ya no? Sí No, claro que sí Bueno Este Iba a ser la referencia De los dos nuevos casos Que hubo De la vidola del mono El incremento De las enfermedades Gastrointestinales El 70% ya está Y bueno Pues esta es la temporada Del rota Échale Échale con fe Nada más Sí, rápido Pero Te insito No te pongas nervioso No, no, no Despacito hermano Es que sabes que una Te va a decir Porque No No hay problema Que se equivoque No hay No, no, no Déjame Déjame explicarme Cuando das el nombre De alguien Sí Es muy importante Que lo des bien Sí Porque Porque a la gente Si les interesa El arriba y el abajo Acuérdate Que no digas bien Que se llama Juan Pérez Panchez Es que no es Juan Pérez Sánchez Pan Pérez Rodríguez Vale ¿Me entiendes? A eso me refiero A que tiene que El nombre tiene que ser Un cargo No me importa el cargo Que tienen unos cargos Más largos Que la cuaresma Sí Para que te riera Muy bien Ya estamos de regreso Gracias a todos ustedes Por continuar En las vocales Si usted nos acaba De sintonizar Puede vernos A través también De Facebook Live Y gracias Si está sintonizando La red de Hidalgo Radio Muy buenos días Puede también Seguirnos en www.vocalesonline.com.mx Tenemos mensajes Y fíjense que Pues este problema Del huachicol Del robo de combustible A ductos de Pemex En nuestro estado Pues sigue siendo Un problema difícil Complicado Es un asunto Es un asunto multifactorial Pero también En el convergen Autoridades federales Y autoridades estatales Es un delito federal El robo de combustible Es un delito federal Entonces bajo este concepto Si hay una denuncia Porque alguien Pico Como le dicen En el largot De los huachicoleros Algún ducto Y está Pues robando combustible La autoridad correspondiente Atender estos asuntos Pues es la federal Sin embargo Bajo un esquema De cooperación Pues tienen Siempre que asistir Los estatales Los municipales La guardia nacional El ejército Dependiendo pues De como estén las cuestiones Circuló en un video A nivel nacional Apareció en varios noticieros De televisión nacional ¿No jóvenes? Y ayer Aquí también Lo tuvimos en las vocales En donde Elementos de la guardia nacional Elementos del ejército Y de las policías estatales Pues son agredidos Por vecinos de comunidades Allá en Cautepé Cuando atendieron Una Pues un llamado De que Había Estaban robando combustible En algún ducto Pues estuvo a punto De haber un problema Ahí más grande Los agredieron A pedradas Destruyeron Algunas Patrullas Algunos vehículos De hecho se habla De tres oficiales Lesionados Y se habla de tres Oficiales lesionados Esos videos Que han ya circulado En todos los noticieros Estatales También los puede usted Seguir Ahorita los vamos a Subir a nuestra página Gracias Aldo Tienes mensajes Por favor Así es Mensajes Saludos Muchas gracias Francisco Javier Andrés Buen día Para los empleados De gobierno Que pasará Con el tema De COVID Hay nuevamente Muchos casos Que va a pasar Con ellos Pues tengo entendido Que se estaba Trabajando Según lo que ayer Nos dijo El doctor Alejandro En un tema Integral Para regresar Al esquema De aforos Restringidos O aforos No completos En áreas Públicas Las áreas Públicas Incluyen Las oficinas De gobierno Y bueno Pues En este momento De entrega De recepción Yo me imagino Que tendrán Que formar Tipos Grupos Para atender Lo que esté pendiente Sin que estén Pues todos reunidos ¿No? Tendrán que Por lo menos A palacio de gobierno Eso sí lo puedo decir Te piden Que te pongas Tu cubrebocas Y que te pongas Que la antimateria Y que toman la temperatura Te toman la temperatura Ya ahí adentro Pues ya todo el mundo Se hace bolas ¿No? Por ejemplo Ayer en la sala del pueblo ¿No? El tema de la prensa Pero En el asunto De atención al público Y del trabajo De los empleados Sí sé Que están todavía Bajo este asunto Pues Con cierta disciplina De No No Quitarse para nada El cubrebocas Por ejemplo ¿No? Así es Víctor Amin Saludos a todo el equipo De Bacales Radio Desde Huejutla Un abrazo Muchas gracias Gracias amigo Buenos días David García ¿Saben si hay una cuarta dosis Un segundo refuerzo? Hay un puesto permanente En el centro del Tulum Lancingo Les agradezco la información Si entiendo que sí ¿No Maripaz? A ver de una vez Con la agenda de salud Con Maripaz Rondán Cuéntanos Sí, sí hay Este Sobre todo Es para las personas Vulnerables ¿Qué son las personas vulnerables? Aquellas que tienen Enfermedades crónico-degenerativas Asociadas O tienen comprometido El sistema inmunológico Vaya Acuda Solicite Esta dosis Sí, sí se las están aplicando Siempre y cuando Pues lleven su comprobante De haber cumplido Pues ya con todos Los demás Y bueno Pues ya que hablamos Hablamos Del COVID Hablamos de Otras enfermedades Hablábamos de que Hoy se presentaron Ayer se confirmaron Dos nuevos casos De la viruela Del mono Y bueno Pues estas fueron Por supuesto Adquiridas Por contacto Con extranjeros No ha sido de propia Del país Sin embargo Pues las alertas Siempre se encienden Por este La naturaleza De esta enfermedad Y algo que nos está pegando Ahorita Es el incremento De las afecciones Gastrointestinales Es la temporada La temporada de lluvia Siempre viene asociada A dos enfermedades Respiratorias Y las enfermedades Gastrointestinales Y déjame decirte Que por semana Se están detectando Setenta y nueve mil Doscientos veintinueve Casos a nivel nacional Dieciséis millones Cincuenta y ocho mil Novecientos tres Es el último corte Que reporta El sistema De vigilancia Epidemiológica A nivel federal Y bueno Pues en Hidalgo Pues no estamos Exentos de este incremento En un setenta por ciento Ha incrementado La demanda Del servicio En el área De consulta externa Esto es muy importante Usted puede manejar Desde casa Sobre todo Los padres Madres de familia Y las personas Responsables De los infantes Este pueden Atender Estas enfermedades Desde casa Porque tienen que ver Mucho con la higiene Con el manejo De alimentos Y pues ya que hablábamos Lo hemos estado diciendo El lavado de manos Tan importante No nada más Para el COVID Sino para un sinfín De enfermedades Es una barrera protectora Y también hablabas Algo este Que me parece Es muy importante Destacar que hay que Acudir Este A cubrir Todos los esquemas De vacunación Recuerden Que estas no han parado Se siguen llevando Jornadas de vacunación Incluso Ya se cuenta Con la vacuna De la hepatitis Que estaba escasa Ya en algunos centros De salud Pues ya está Y es muy importante Que acudan Andrés A solicitar Esta Este Atención A estas recomendaciones Y también pues Como parte de las medidas Que estabas diciendo De que vaya solo una persona Que no vayan más De acompañando Al paciente Para que esto Permita Este Agilizar la atención Y sobre todo Otorgarle la atención Que requieren Este es nuestro reporte Y pues Pues la verdad Andrés Es que Son temporadas Donde hay que estar Muy atentos Porque se nos viene También pues Todo lo que es La reproducción De los insectos Vectores Como es el chingonguya Como es el zika Y otros que ya conocen Que es el dengue Clásico No clásico Y hemorrágico Muy bien A cuidarnos mucho La salud es lo más importante Gracias a Maripa Roland Rápidamente Mensaje de salud También Maripa Es que si hay vacunas Para la influenza Sí Claro que sí Todavía hay Todavía hay Este Acudan Al centro de salud Jesús de Rosal Es uno de los Este centros de salud Más importantes Además de sede Para muchas Este vacunas Y también En mineral de la reforma Me comentaban Que cuentan Con dosis De todas las vacunas Muy bien Estamos pidiéndole a usted Que nos ayude A recolectar tapitas El próximo 15 de julio Una semana más Vamos a tener aquí El corazón De Yo amo Hidalgo Y estamos pidiendo a usted Que nos ayude a traer tapitas De envases de plástico Para donarlas Y pues ese dinero Para que llegue a los niños Que están en tratamiento Con cáncer A las familias De los niños Que están en este momento En tratamiento Contra el cáncer Necesitan apoyo No solamente para el pago De estos tratamientos Sino también Para medicamentos Y es muy fácil Y es muy fácil hacerlo De verdad De alguna botellita de agua De alguna botellita de refresco Pues guárdenlas En una bolsita Júntenlas Y aquí lo esperamos El 15 de julio Pues para que se asume Y nos ayude a ayudar Todas sus tapitas Son bienvenidas Hasta de las pórperes Hay cuidado Ahí les encargo www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un momento A las vocales Dile que de volada Porque ya estamos Sobre el tiempo Con eso no se meta Díate que Este bueno Pues si me lo permites Para mañana Hablar Estuve en el centro De la transfusión sanguínea Y los fines de semana Para esta domería No tienes idea De cuánta gente va Y mucho es porque Tienen que donar Este sangre Plaquetas específicamente No tienen que hacer La donación Llevar sus razones Para los niños con cáncer Un niño requiere Hasta 60 donadores Imagínate Tú como papá ¿Qué haces? No, no, no No, no Pues este Pero, pero Bueno Si está bien Yo te diría Que los viernes 15 Sí, por eso O sea Pero para irlo armando Y hacer algo De lo que están haciendo ¿No? Porque se aman Están así Apoyando Ya ves que vienen Ahora a su centro Por ver del hospital Pero ellos siguen Jugando un papel Muy importante Te voy a decir algo Maripaz Ahorita vamos a tener Vamos a tener Un día sí y un día no Salud Porque tenemos también Lo del sindicato Tenemos también Lo de Nos falta lo de Carolina Nos falta No, ya no Vamos a poder Contar ¿Sí, ya está? Ya está ¿Tienes a don? Muy milton Porque es milton Tenemos los milton Ajá Yo veo que ya escucho Porque Nada más que temprano Ya no voy a dejar Entrar a alguien A este corte A los que esperan Al corte Sí, sí, sí Sí, sí De acuerdo Ya estamos de vuelta En las vocales Gracias a todos ustedes Pues tenemos Muchísimos temas Les decía yo Que Carolina Vigiano Ayer tuvo audiencia Insiste Insiste E insiste En esta Pues Impugnación Que por cierto Es legal ¿No? Y está parte de sus derechos Está por supuesto En tribunales Resolviéndose Sobre el tema De pues Diversas irregularidades Que desde su perspectiva Se cometieron En detrimento De su campaña Y de ella misma Durante el pasado Proceso electoral Pues serán las autoridades Las que resuelvan Al final del comunicado Que nos envían Pues resulta que Están a la espera Pues de la resolución De las autoridades Esperaremos A ver que Hay sobre ese tema También En plena lucha Están Enfrescados En una verdadera Contienda En el sindicato De maestros De nuestro estado En la sección 15 Del CENTE Están Con todo Con todo Las cuatro planillas Que buscan Pues la dirigencia Que buscan Control Pues Eso La presidencia En este caso Secretaria General De la sección 15 La planilla naranja Me mandan sus boletines Yo no los boletines Que me mandan Si no me mandan Los boletines De las otras planillas Pues yo no puedo hacer nada El candidato De la planilla naranja Julio Mayorga Le hizo una gira De campaña Por la región De Simapán Bajo estrictos protocolos De bioseguridad Esto con el firme Propósito de dialogar Y escuchar A las y los trabajadores De la unidad Que se construye Desde las bases Y bueno Pues en el CENTE Todas y todos Están incluidos Dice Aquí ya no hay privilegios Como antes Se acabaron las épocas De oscuridad Y eso solo fue posible Solo será posible Y solo fue posible Luchando juntos Dijo Julio Mayorga En esta reunión Con supervisores De la zona Mayorga Eresentó Uno de sus principales Propuestas Que consiste En dar la pelea Para que la UCCAM Se ajusta Ya que ese órgano Debe procurar El desarrollo De las y los docentes Directivos Y de supervisión Y no sea un obstáculo No es justo Que la UCCAM No se reconozca La antigüedad No es justo Que no tengan La capacidad técnica Para atender Todas y a todos Los compañeros No es justo Que las horas De interinato No se regularicen Por culpa De un procedimiento Deficiente Hay mucho que hacer Con esa UCCAM Para que sea Un órgano Que realmente Ayude con mentor Bueno Pues ayer Esa planilla naranja Encima pan La planilla Que encabeza Julio Mayuga En pos de la Secretaría General De la sección 15 Delicente Los otros Aspirantes Pues pueden enviarme Sus boletines Y aquí igual Los vamos a leer También se inauguró En Tizayuca Una aplicación Para que Usted la cargue En su teléfono Si usted vive En Tizayuca Me está escuchando Y además Se puede accesar A los servicios De la presidencia Municipal Y tener información De lo que está Haciendo Allá Los empleados Del ayuntamiento Los trabajadores La presidenta Municipal Y todo su equipo También pueda Tener Este Información Respecto a seguridad No rom Este asunto De un botón De pánico ¿No? Así es Es de un botón De pánico Para poder Pues reforzar Ese tema De seguridad Esta aplicación Empieza a funcionar En el mes De septiembre Y bueno Pues es una Innovación Que trae El ayuntamiento Encabezado Por Susana Ángeles Se llama Tiza Se llama Tiza 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 Ya le estaremos Platicando más a detalle Este asunto A ver Rápidamente Tenemos en la línea Telefónica Un minutito Dos minutitos Milton Cortés ¿Cómo estás? Muy buenos días Compañero reportero De la zona Metropolitana Muy buenos días Milton Un saludo Al igual que a todo El equipo De Arrocar De radio Déjame comentarte De manera muy breve Como parte De las acciones Que han traído El ayuntamiento De Pachuca Para promover La economía Local Y el asentamiento De nuevas inversiones Bueno pues El presidente municipal Ha realizado Diversos anuncios Durante la presente Semana Y bueno Fíjate que En ese contexto Andrés Bueno ha señalado Que parte es fundamental Para el progreso Y el desarrollo Económico De la ciudad Pues justamente El impulso Que le pueda dar A los emprendedores En ese sentido Digo que siempre Será positivo Apostar y creer En el talento local A los emprendedores A los emprendedores Que buscan Que buscan formalizar Lo que va sucediendo En este momento En la capital Y bueno son tiempos De cambio ¿No Milton? Son tiempos Inéditos Y pues Las autoridades Tienen que Esforzarse Sublimarse Diría yo Para responder Al llamado Al reclamo A la solicitud De Pues La población No estamos hablando De cosa menor Milton Hidalgo Pachuca Es la capital Del estado ¿No? Es una Metrópoli Que ya No solamente Que ya no solamente Está establecida En un solo municipio Prácticamente Somos cuatro municipios ¿No? Sería Pachuca Mineral de la Reforma San Agustín Clasiaca Y eventualmente Pues Real del Monte Aunque No sé si a los Realmontenses Les guste mucho Pero pues Ya estamos juntos Con pegado ¿No Milton? De fin Que opinión Los minerales La familia No se escoge Milton La familia No se escoge Así que bueno El crecimiento Metropolitano Pretende dar De manera general Y así Así la situación En la capital Del estado Hidalgo Con esta intención Con esta labor Para el crecimiento Económico Y empresarial Así que bueno En los próximos días Bueno pues También estarán Nos dando a conocer Diversas actividades Que se han dado En materia económica Social Y de obra pública Por supuesto De Pachupi Que son Metropolitana Te esperamos El próximo viernes Quince Aquí a las siete Treinta de la mañana Bueno En el transcurso del programa Para que nos traigas Tus tapitas Amigo Ayúdanos A llenar el corazón Aquí te esperamos De Amank De El corazón De John Hidalgo Con tapitas Para ayudar a los niños Con cáncer Muchísimas gracias Milton Cortés Muy bien Y ya los últimos Un saludo a los amigos De la misión Hakala y Pakula Que nos están escuchando También nos acaban De llamar Maripaz Dicen que no hay vacunas Contra la imprensa No Ay Maripaz Ahora si nos quedamos Lo checamos Lo checamos Y que si me dejas el dato Para que yo me comunique Con el tema Por favor Muy bien www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página Oficial Cuídense mucho Mañana escuchamos 7.30 en punto Recuerde Por hoy Las vocales radio Se van del aire Mañana Tenemos más Voces